El cierre de labores de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de estas, los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, coincidieron en que se debe buscar el respeto de los otros poderes del Estado al poder judicial de la Federación. «Requerimos que nos respeten, respetamos a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades constitucionales, pero hoy más que nunca requerimos que nos respeten», sentenció Medina Mora, en su último informe al frente de la segunda sala de la SCJN, puedes leer, ministros de la Suprema Corte ganan más que Donald Trump. Además, señaló que en México se debe de estar alerta para que las columnas sobre las que se ha construido la democracia no se desmoronen. Instan a la tolerancia, por ello, instó, por una parte, la tolerancia entre quienes son contrincantes en la vida pública y, adicionalmente, la contención institucional, esto es, un uso pertinente de las facultades institucionales que garantice un sistema de controles y equilibrios. «Elementos que no podemos ni debemos predispone, sino consolidar y fortalecer», el ministro Medina Mora, quien concluye su segundo año como presidente de la segunda sala, añadió que como jueces no responden a «la voluntad de las mayorías y no a los principios tutelados por nuestra Constitución», entérate, «sólo Trump gana tanto» como el presidente de la SCJN. AMLO, nuestra respuesta como jueces no puede ser otra que trabajar y esforzarnos aún más. Aplicar el derecho frente a una realidad cambiante y compleja. Propiciar certeza ahí donde hay incertidumbre. Generar seguridad jurídica ahí donde hay arbitrariedad, acoto. Estas instituciones han hecho avances democráticos. Por su parte, al concluir su tercer periodo como presidenta de la primera sala, la ministra Norma Lucía Piña Hernández resaltó que es en los momentos en que se cuestiona a las instituciones cuando éstas muestran su verdadero significado e importancia. Esas instituciones con todas las imperfecciones que se le pudieran atribuir, y que son perfectibles, han hecho posibles avances democráticos y sociales indiscutibles. Una de ellas, es el Poder Judicial de la Federación y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó la ministra Norma Lucía. Agregó, que en este contexto de reformas a la vida pública, cobra especial relevancia el Poder Judicial, por lo que subrayó, es esencial la independencia judicial, pues ésta constituye un derecho fundamental de toda persona, y a la vez, una garantía pata a hacer efectivos los derechos humanos de los gobernados frente al actuar arbitrario de cualquier autoridad. Puede interesarte, juez impide que le bajen el salario al consejero Benito Nacif. Independencia y autonomía de los jueces, en este sentido, es de la máxima importancia que toda transformación social, verdaderamente democrática preserve. La independencia y autonomía de los jueces, refrendó la presidenta de la primera sala, ya que destacó, los jueces tenemos la obligación de analizar si dicha transformación respeta a los derechos humanos. Esa es la función que se nos ha encomendado, asimismo, señaló que no por tener una independencia judicial, los miembros del PJF, debemos caer en la autocomplacencia y evitar la autocrítica, ni mucho menos que debamos ignorar los defectos y errores que, sin duda, se han dado en nuestra institución. ¡Gracias!